Pajareando en El Salvador, seguimos con las leyendas que giran alrededor de las aves. Esta vez es el turno del famoso búho llamado Aurora o Aurorita. ¿Qué nos dice la tradición oral respecto a esta pequeña ave? Recordemos que la humanidad le ha atribuido poderes divinos a la naturaleza, otorgándoles abundancia o desgracia al viento, el aire, la lluvia y por supuesto a la fauna silvestre. La creencia popular en El Salvador dice que si escuchas el canto de la aurora por la noche o madrugada, el señal de mal augurio, un presagio de muerte de algún familiar o persona que conoce. En el pasado, esta creencia se atribuía a las zonas rurales, donde el aire puede escucharse con más facilidad. Pero en la actualidad, con la pandemia, es posible que personas que vivan en las zonas urbanas han escuchado con claridad el canto de la aurora por la disminución del ruido durante la cuarentena. Esta creencia popular se originó en México, donde el pueblo mexica relacionaba al tecolote como el mensajero del dios de la muerte llamado Mictlantrecutli. Pero, ¿será verdad que cada vez que canta este pequeño búho, se anuncia la muerte de alguien? De acuerdo al artículo científico del teólogo salvadoreño Guillermo Funes, los búhos, entre ellos la aurora, no representan ningún peligro para los humanos, ni son mensajeros de malas noticias o de la muerte. Sin embargo, lo grandioso de la aurora son sus grandes y penetrantes ojos color amarillo. Se mueven con sigilo entre las ramas de los árboles, y durante el día, si seguimos su canto, tal vez podremos ver sus bellas plumas color café con huanchas blancas. Es el búho más pequeño que hay en El Salvador, mide 15 centímetros, canta con mayor frecuencia en su época de apareamiento entre marzo y junio. Su mayor aporte a la humanidad es que nos ayuda a eliminar plagas como ratones y culebras, lo que les ha ganado el título de ser una de las aves más beneficiosas para la agricultura. Y en las zonas urbanas, seguro que nos conviene que ellos habiten en los árboles cercanos a nuestras casas, porque mantienen controlados a los roedores. Dejemos de llamar los mensajeros de la muerte, así evitaremos que este pequeño búho desaparezca de nuestros postes o zonas verdes. Si lo escuchas de madrugada, bien puedes aprovechar su canto como reloj despertador y avanzar en tus actividades de año. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!